Una jornada de homenaje a quienes cayeron y quienes hoy están con nosotros, pero que participaron en el conflicto en las islas. Y bueno, como yo decía en el discurso, hoy es el homenaje a quienes debemos recordar todos los días, y recordarlos entendiendo que es una lucha permanente hoy por la paz, y es fundamentalmente el marco de la paz para lograr que las Islas Malvinas vuelvan al patrimonio de la nación argentina. Cuando a veces hasta hay discursos de manipulación política, como hemos visto algún discurso reivindicando a Thatcher como estadista, de ninguna manera puede ponerse en ese nivel a una persona que le falta honor. ¿Y por qué le falta honor? Y alguien que realmente da la orden de atacar por traición a un buque fuera del área de exclusión, que no estaba en el teatro de operaciones, como es el Belgrano, no puede tener honor. Y no hay estadista sin honor. Ese es uno de los temas. Y el otro tema que ha sido materia de instalación, sobre todo durante la campaña política, ha sido el hecho de que hay que consultar a los pobladores. De ninguna manera tampoco, porque es una población implantada en las Islas y que no le asiste ningún derecho. Es una tierra que se le arrebató a nuestra nación y que debe volver a nuestra nación siempre por la paz. La verdad que 42 años que venimos luchando para que el veterano de guerra, no tan solo el veterano, sino lo que dieron su vida por la patria, se han recordado siempre para que la muerte de ellos no sea en vano. Y a un año más son recuerdos muy tristes que nos traen. Tristes y, digamos, alegres, porque el 2 de abril fue cuando se volvió a recuperar la Isla Malvinas para el pueblo argentino. Pero lamentablemente el desenlace fue fatal. Ellos sí venían con mucha tecnología, tenían de todo. Pero lo que sobresalió del soldado argentino, y más los conscriptos, es el amor a la patria.